El gobernador del departamento de Arauca fue el encargado de dar apertura a la donatón del Hospital San Vicente de Arauca. Lo que se busca con esta campaña es de prestar un mejor servicio en el centro asistencial. El Hospital San Vicente tuvo una iniciativa y es de realizar una actividad solidaria, una actividad donde le está pidiendo el apoyo a todos los araucanos para subsanar algunas actividades como comprar algunos insumos. Es por eso que hoy se inicia y yo como gobernador tengo todo el compromiso con el hospital de apoyar todas las iniciativas, así como estamos apoyando a diferentes sectores para el pago oportuno de los empleados, es apoyar cierta iniciativa debido a que uno no debe truncarle las iniciativas que tienen las personas. Es por eso que la jefe Olga y todo su equipo de trabajo han iniciado este proceso. Esperamos que la gente salga hoy, que pueda realizar la evaluación respectiva y por supuesto que el hospital pueda adquirir insumos, algunos insumos para prestar un mejor servicio a la comunidad del departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos dijo que se ha hecho un gran esfuerzo para el pago a los trabajadores del hospital de Arauca. Acá lo que se está buscando, hemos hecho un gran esfuerzo para el pago oportuno y se le ha venido cancelando a todos los profesionales, a todo el personal durante meses, pero actualmente el hospital rubro que tenía para el tema de compra de insumos se le terminó y mientras hacemos el trámite por la gobernación siempre se demora un tiempito, entonces lo que queremos es que no se detenga el hospital y que por supuesto generarle confianza, que la gente venga al hospital, que sabemos que hay gente que tiene temor de venir al hospital por el tema del COVID y no solo el hospital, eso ha pasado en todo el país, es invitarlos a retomar. El hospital San Vicente tiene una ala especial solo para COVID donde no tiene contacto con los demás pacientes, invitarlos a generarle confianza al hospital San Vicente para que sí puedan venir y realizarse. Se van a aperturar nuevamente las cirugías programadas que estaban suspendidas por el tema del COVID y lo que se quiere es que la gente pueda ser intervenida aquí en el hospital San Vicente. Según Castillo Cisneros, los ediles del municipio capital se han vinculado a esta donatón del hospital. Agradecerle a los ediles, a la Asociación de Usuarios del Hospital por tener esa gran iniciativa de apoyar esta importante actividad, una actividad solidaria, una actividad que le permite ayudar a los demás, ayúdenos a ayudar y por eso es importante que la gente pueda ser solidaria aquí en el hospital. Las personas que quieran donar dinero lo pueden hacer a través de una cuenta bancaria. La jefe Olga es una persona muy transparente y por eso se ha querido que la gente consigne en el banco. Hay una cuenta del hospital donde la gente puede llegar allí y por supuesto estos recursos que van a ser consignados, la Junta Directiva el día martes se reúne a la Junta Directiva para adicionarnos al presupuesto y por supuesto poder adquirir los insumos. En los próximos días se dará a conocer cuántos insumos se donaron y también cuántos se recaudó en efectivo.